Gente, así se ve mi arbolito. Y ahorita vamos a ir a la Walmart a comprar las esferas para ponérselas y los miro allá. Mira, Johnny, estas. Oh, es musical. Un color, solo un color. Venimos aquí a buscar esferas para nuestro arbolito, pero... Mami. Ya. Están esas, que están chidas. También voy a poner unas dos, tres, cuatro. Johnny, solo un solo color. Este es el famoso Carlos. Oh, acá abajo. Ahí, déjalo ya. Ahí voy, pa. Sí, pues, queremos poner todo pink. Checa si hay pink, Johnny. Este combina comida porque es blanco. Pero solo quiero poner un solo color. Sí, pues, me gustaría. Sí, también, sí. Ah, ah, ah. Amy, ¿quién es un pepsi? Amy, ¿quién es un pepsi? ¿ime? Amy, ¿quién es un pepsi? no Desgraciamos Leon, ¿quién es un pepsi? We are going to put one in a single color I am going to look full of white colors Amy, sorry Hey, honey, maybe ketchup Amy, maybe ketchup No, no voy a ir a nada de allá papi, solo voy a ir a esferas de un solo color. Guadouros de un solo color. No. Estos de acá me gustan, estos. Ojo a estos. Mira este. Mira Gabi este. Que bonito. Un bebé. No. Ok, mucho más, son diferentes. Quiero un color solo como un rosita, un rojo, un verde. ¿Con quién estás hablando? No. Mami, ven. Mira. Mami, make it move. I've got to make it move. Mami, saca. Mami, saca. ¿Me evite dormida papi? Miren estos. Ojo a estos. Cakes. Mami, mira. Mira. Mami, mira. Ajá. Mami, mira. Johnny, ¿me mandaron un square? Um, it's T-M-7-2-3-R. 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 pero bonito es azul este color me gusta este está bien sí, sí, está bien no? ay, tú vas a querer rojo, ¿verdad? sí pero mira este color espérate, Gabriel, ese color también es azul está bonito ese con la escuela de azules mami, ¿qué dice? no he mandado nada, nada más es eso mami, ¿qué dice? mami, ¿qué dice? 3H ¿Pitch? Pitch no sé, papi no sabemos qué color vamos a decidir mami, voy a elegir este ahorita vemos no es tu problema son como unas rositas en la cámara se ve como blancas pero mira, ¿verdad? la cámara se ve como blanca pero son rositas voy a llevarme estas para ponerlas en el pino unas 4 y siempre nos decidimos por este color que aquí se ve medio descolorido pero en sí es un color oro y cremita y ahí llevo otras cositas para ponerla esa combinación Mami aquí está Gabito que a todos no se quitó su gorro guídate el gorro papi cuadradodo, cuidado viene un carro Mami ¡gúlpase! ah ya, dejala no te la voy a llevar R宙ely Carlos te van a regañar deja eso ahí papi Ese no es santa, ese es muñeco de nieve. Pero es para ponerlo arriba en el pino ahí tenso. Tiene, se prende. Agárralo, agárralo bien. Agárralo así. Y le prende de aquí. Mira, fíjate. ¿Ya viste? Prende. A ver, Arle. Ándale. Se me esquiva en el pino. Se me hace, no sé, Tobía. Otra chica de esta. Mami, yo voy a que... Mami, saca de casa. Mami, saca de casa. I want a press it. I want a press it. Gracias. I want a press it inside. Oh, ya lo rompieron. Está chido. Mami, you don't like it. I like it. Ok. Compramos estas noches buenas que son rositas. Estas. Ahí está. Estos zapatitos. Aquí hay más. Compré este cisne. Qué bonito. Ahí está. Este troquita. Qué más hay acá. Ay, esta. Que es como... como un... venadito. Venadito. Y tenso. Un bebé. Un pollito. Y... un hipopótamo. Sin ofender el presente. Aquí está. Ese color. Agarré. Ese color de esferas. Se va a ver. Yo creo que se va a ver muy bonito. Ahorita lo vamos a poner lo que alcance porque todavía tengo que ir a recoger a Michelle. Y... Ahí nos vemos. Ahí nos vemos. Y... 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 Gracias por ver el video. 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 Y... Mami... Y... Mis tres niños y yo, pues... ¿Por qué les digo? Pues está... Chiquita para mí y para mis niños. No más les digo, ya me quedé sola. Y... Primeramente Dios, si Dios quiere... Hoy es martes... Hoy es martes... Y... Para... Para el fin de semana me llegan visitas. Mami... He hecho un color así. Pero es ok. Ese color está bonito. Es como un... Verde... Ahí en la cámara se ve azul, pero en color. Es como un color verdecito. No sé por qué... No sé por qué aquí se ve azul, pero es un color verde. Ajá, y así les digo. Ahí les agrabo otro video cuando... Quiero hacer qué hacer. A ver si limpio otra vez. Ok. Ahorita que fui a comprar todo lo de... Las esferas y todo por el pinito. Agarré esta caja de sartenes. Por 17 dólares. Son cinco... Cinco sartenes. Y se me hizo bien barato. Por 17 dólares. So, voy a ver... Cómo... Están de grandes. Ok. Vamos a ver. Ok. Gaby, grábame papi. Grábame lo que yo abro la de esta, porque no voy a poder... No, porque tú no puedes agarrar el cuchillo. Agravale. Mami, ¿cómo estás haciendo? Voy a... Destapar mis sartenes. So, for you. Oh, Dios. Ok. Hazlo, mami. Tienes esto. Ok, es la primera. Ay, mira. ¿Qué? Qué chiquita. Eh... Esa es una... Chiquita. Que no salga tus dedos. Están en las orillas. A ver, vamos a ver. Ay, qué bonita. Bueno, por eso que estaban 17 dólares. Están muy chiquitas. Pero están bonitas. Para hacer algo rápido. Están funcionando. ¿Qué? Ahí está. Luego pones eso en la basura. también está en la parte. Así. Bueno, lo... ya.